El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin el control Un solo pegue, comienza por mis manos y termina en mi corazón Partículas de amor que nada en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo De jugar de rento con mi fuego Fuego Impulso se acelera con tu forma de fijarme en mí Y con el tiempo No sé si estoy cansada de quererte solo para mí Si estás tan cerca Partículas de amor que nada en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Te adelantó con mi fuego Siento fuego en mi interior Fue lo que viene de ti Y es más de lo que pedí Y es más de lo que pedí Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo De jugar de rento con mi fuego Voy perdiendo el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo De jugar de rento con mi fuego Y no espero por volverás a ser como el deseo Y no espero por volverás a ser como el deseo Y no espero por volverás a ser como el deseo Y no espero por volverás a ser como el deseo Y no espero por volverás a ser como el deseo Y no espero por volverás a ser como el deseo Y no espero por volverás a ser como el deseo